Chocolaté 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 ¡Rico! Toma chocolate, toma, 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 toma chocolate. ¿Quieres chocolate? Si tú quieres chocolate, pídelo. Si tú quieres chocolate dímelo, rico Y si tú quieres chocolate pídelo Si tú quieres chocolate dímelo, que rico sabes Y si tú quieres chocolate pídelo, rico tu sabor Y si tú quieres chocolate dímelo Y si tú quieres chocolate pídelo Si tú quieres chocolate, dímelo ¡Más linda! Así tú Así tú Así tú Chocolate Así tú Así tú Así tú Así tú ¡Ah! Porque el chocolate en las venas cura Porque el chocolate es todo locura Porque el chocolate en las venas cura Porque el chocolate es todo locura Toma chocolate, toma, toma, toma Toma chocolate Toma chocolate Toma 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 chocolate Rico Toma chocolate Toma 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 chocolate ¿Quieres chocolate?